Yo no desprecio la situación de que la teoría esmitiana del valor sea uno de los textos obligados de la historia del pensamiento económico y que también se ha dicho muchas veces una de esas divisorias fundamentales que aún hoy siguen influyendo sobre las orientaciones teóricas de los economistas pero yo pienso que asumir las situaciones estructurales de un mundo creado por otros que quiere anular otros mundos que han sido creados por personas que pensaban diferente a esos otros anula también al mismo tiempo el debate de pensar que existen otras posibilidades de crear sistemas económicos donde ni siquiera tenga lugar dicha discusión porque no existirían ni las relaciones oligopólicas ni de desigualdad y mucho menos las monopólicas entonces a mí me parece que esa situación medida desde el lugar de consideraciones de competencia implica que en el mundo en el cual tiene razón de ser Smith es en un mundo donde ya directamente se considere que el mundo debe ser vivido por clases dominantes y clases dominadas y por qué digo esto pero muy sencillamente porque si todo es de todos no hay monopolio que genere injusticia solamente cuando casi todos de pocos el monopolio es una situación de injusticia si todos de todos no hay posibilidad es un monopolio ejercido por todos porque todo es de todos pero sin posibilidad de injusticia ahora cuando casi todo es de pocos esa situación sí monopólica es de injusticia entonces que en el siglo en que estamos estemos hablando de que de que Smith es antifeudalista es un chiste de mal gusto o sea, es un chiste de mal gusto porque es un tipo que piensa la economía partiendo de una base que también tiene una razón de ser feudal o por lo menos burguesa ¿sí? entonces me parece no, digo, a ver a veces tengo que entrar en explicaciones un poquito más profundas sobre de qué tratan mis ironías de superficie porque parece que de mis ironías lo que captan algunas personas es solamente la superficie y después no se adentran a analizar qué más quise decir cuando digo algo pero bueno veremos cómo siguen ustedes evolucionando en sus estudios no 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 no